Hola amigos, con motivo de la navidad, hoy en todo manualidades haremos una bola de goma eva si queréis ver como se hace, quedaros hasta el final, dentro vídeo para hacer la bola utilizaremos dos trozos de goma eva de donde sacaremos 56 cuadraditos, de 1,5 cm x 1,5 cm yo en mi caso he cortado 40 en plateado y 16 en rojo lo primero que haremos será ir pegando los cuadraditos primero ponemos uno plateado, de continuación dos en color rojo y ahora pegaremos otros dos cuadros color plateado en cada uno de los lados terminamos con este lado y nos vamos al otro y aquí pegamos los otros dos cuadritos plateados ajustamos y ahora repetimos hasta conseguir 8 tiras de unos 8 cm a continuación cogeremos un trozo de goma eva de 5 cm x 7 cm aplicaremos silicona e iremos enrollando esto nos servirá como base también cortaremos dos círculos de 2,5 cm de diámetro, a uno de ellos le haremos una cruceta y lo pegaremos a cada lado de la base aplicamos silicona pegamos uno de estos círculos y ahora volvemos a aplicar silicona y pegaremos el otro ahora ahora iremos pegando cada una de las tiras a una parte de la base para ello nos guiaremos por la cruceta que habíamos pintado anteriormente de esta manera al ir pegando las tiras formaremos una cruz pegamos la última y le damos la vuelta ahora empezaremos a pegar por esta otra parte de la base pegamos la primera la segunda la tercera la tercera y ya la última volvemos a repetir el proceso otra vez pegamos las cuatro tiras que nos quedan en una parte de la base siempre intentando pegarla entre las dos tiras que ya habían pegado anteriormente formando otra vez otra cruz ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo por la otra parte de la base vamos pegando y como digo siempre entre las dos tiras que habíamos pegado anteriormente ahora ajustamos para que quede lo más esférico posible ahora vamos a pegarle unos detallitos de goma eva para ello he recortado cuadritos de 0,75 cm por 0,75 cm y se lo estoy pegando al cuadrado central también cortaremos un trozo de goma eva de 2 cm por 7 cm le aplicaremos silicona doblaremos doblaremos y pegaremos esto me va a servir para hacer el colgador de la bola ahora cojo un trozo de cordón se lo pegamos y a continuación vamos a enrollar aplicando silicona poco a poco iremos enrollando hasta tener hecho el colgador ahora nos queda pegárselo a la bola para ello volvemos a aplicar silicona y lo pegamos ajustamos bien y ya tenemos hecha nuestra bola de navidad si te ha gustado dale a like deja tu comentario y suscríbete nos vemos